¡Hey! ¿Qué onda raza? Vamos a regalar 20 sudaderas de nuestra tienda oficial entre nuestros suscriptores y lo único que tienen que hacer es lo siguiente Tienen que suscribirse al canal de los ADN, activar la campanita de las notificaciones activen la campanita, si no, no pueden ganar la sudadera Dejar un comentario en este video que diga hashtag suscríbete a los ADN y entre más comentarios, más posibilidades tienen de ganar, amigones Y ya por último, seguirnos en nuestra cuenta en Instagram de los ADN y darle like a la última publicación para que tengan más oportunidad Y eso es todo raza, el próximo domingo 12 de enero daremos a conocer los ganadores Tienen una semana para participar, comentar, ir a seguirnos, suscribirse Y bueno, disfruten mucho este video ¿Qué es lo peor que han hecho estando enamorados? Lo mejor de mí, darlo todo Y que lo dejaran a la semana ¿Algo que te merezcas y no tienes? Dinero ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Con Jackie ¿Quién es Jackie? ¿Cuál es su sueño frustrado? Ser arquitecto ¿Ser arquitecto? ¿Y ahorita qué eres? Músico Los caminos de la vida no son como yo pensaba Si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué cambiarías o qué te pondrías? La cara ¿Tu cara? ¿Por qué tu cara? Está bien fea ¿Cuál es el youtuber más pendejo? Todos Todos ¿Todos? Órale ¿A qué son adictos? ¿A ella? Órale ¿Tú? ¿Cuál ha sido tu mayor logro? No tengo logros Nada No hay No existe ¿Qué es lo peor que has hecho estando enamorado? Seguir amándola aunque ella ya no me ha llamado ¿Qué es lo peor que te ha pasado un 14 de febrero? Que a todos los de mi salón les di una carta y así Regalos y a mí no me dieron nada ¿Algo que crean que se merezcan y no tienen? Un papá ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? En el bachillerato hice 5 años ¿Qué les caga la madre? Las morras que se cotizan ¿Puedes decir cuál es tu gusto más extraño? Mi novio ¿Cómo fue tu primera vez? Soy virgen Yo todavía soy virgen Soy virgen Todavía soy virgen Virgen todavía No, yo soy virgen todavía No, yo soy virgen ¿Cuál es la mentira que siempre le creíste a tu ex? Siempre juntos ¿Qué calificación te pondrías del 1 al 10? Un 4 o 5 ¿Un 4 o 5? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Primero que nada, ¿no? Y pues los granos también Y pues los granos también ¿Qué harías si te mueres mañana? Le digo a mi mamá que la voy a extrañar Y también le digo a mi papá que lo quiero también mucho Algo que crean que se merecen y no tienen El amor de ella Para el camión Ya sabes ¿Qué odias el 14 de febrero? Que te abandonen Me dejaron por otro vato ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado en toda tu vida? En una amiga ¿Cuánto te gastaste? 4 mil pesos ¿La quería? ¿Y ella? No ¿En qué te gustaría reencarnar? Un gusano, güey, para que me aplasten ¿Para qué famoso te darías? No, es que tengo novia y me pega ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? No sé, me pintaron de esta forma Si se pudieran cambiar algo de su cuerpo ¿Qué se cambiarían o qué se pondrían? Yo me quitaría la panza ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz Porque es la primera vez que gano algo ¿Qué vas a hacer con esos 500 pesos? Al chile, la neta, no sé La mera verdad Le quisiera ayudar a mi mamá Porque faltan 200 pesos Para pagar la inscripción de mi hermana Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la